Aquí está, si alguien se le extravió una Biblia, trae un billete como usted no se imagina. Así es que, no se vaya sin el billete grande que tiene la Biblia. Muy bien, bueno, mientras vienen, quiero dejarles esta hermosa canción con mucho cariño. Sigue adelante, sigue mi querido hermano. 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 Y que adelante sigue, me rompe el golpe de nada, no olviden que mirar, pues los demás no te van a ayudar. Y que adelante sigue, me rompe el golpe de nada, no olviden que mirar, pues los demás no te van a ayudar. Y que adelante sigue, me rompe el golpe de nada, no olviden que mirar, pues los demás no te van a ayudar. Y que adelante sigue, me rompe el golpe de nada, no olviden que mirar, pues los demás no te van a ayudar. Y que adelante sigue, me rompe el golpe de nada, no olviden que mirar, pues los demás no te van a ayudar. Y que adelante sigue, me rompe el golpe de nada, no olviden que mirar, pues los demás no te van a ayudar. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Nos quedan tan solo 29 días para culminar este año.